Ya está amaneciendo Regina Si me puedes escuchar No quiero que me abandones Espera mi regreso Te lo suplico Espera mi regreso Tienes que ser fuerte, muy fuerte Por nuestro hijo Por nuestro amor No estás conmigo Se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado Siento que respiro No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quiero entre la nada, me muero de frío Ay, cuánto te amo Si no estás a tu lado Pierdo los sentidos ¿Pasas a salir? A dejar el reviso